El Banco de España, uno de los edificios más impenetrables del planeta. ¿Cómo pensáis entrar? Cuando España juega sus partidos del Mundial, cada una de las cámaras no apunta hacia el edificio, sino hacia la multitud. Y así será durante la final, lo que nos deja 105 minutos para llevar a cabo el trabajo. Entonces, ahora todo depende de este partido. Sí. Way Down. 12 de noviembre en Fines. ¡Gracias!